El mensaje trae renovación, el mensaje trae preparación y el mensaje trae realización. Para eso es el mensaje. Por eso cuando Dios le dé un mensaje, amén, empiece a renovar su mente, empiece a prepararse en fe para recibirlo y también siga dando pasos de fe para que usted pueda ver realizado todo lo que Dios le está diciendo. Dice que el ángel llegó y la saluda. Ese ángel dijo, gracias Señor, porque Tú me has escogido a mí, el arcángel Gabriel, para dar esta noticia. ¿A cuánto le gusta ser portador de buenas noticias? Yo conozco gente que le encanta dar buenas noticias y que cuando una buena noticia se adelanta, yo quiero darla, yo quiero darla, ya nació, cuando nació Sebastián, ¿verdad? Que lindo, bueno, ya pasó esto, ya pasó aquello, que lindo, es dar buenas noticias. Y dijo, ay, que bueno, voy a ir a la tierra y voy a dar una buena noticia. Diga conmigo, ¿se esperan? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién lo cree? Se esperan buenas noticias. Aleluya. Buenas noticias que ya están, yo creo que los ángeles están en función. Mire, que usted lo oiga, si yo estoy sentado allí porque esto es algo que no tenía aquí, que Dios me lo está diciendo, yo digo, gracias Señor. Señor, otra noticia buena viene, otra noticia buena viene. Y el diablo furioso, y le hablo, mira que le he hecho, mira que le he dado ya a los líderes, al pastor, ya no sé por dónde atacar, ya no sé por dónde buscar cizaña, ya no sé por dónde buscar, eh, 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 tribulaciones, angustia. Y ellos siguen allí, ellos siguen confesando que van a recibir, ellos siguen peleando, ellos siguen yendo a la iglesia. Y mira que, gloria a Dios, aleluya, este es el camino de los valientes, ¿cuánto dicen amén? Gloria al Señor, salve muy favorecida. Él viene con ese impulso, ¿verdad? Óyeme, te tengo una buena noticia. Me falta Carlitos de acá. ¿Qué le pasó Carlitos? Siéntate para acá un poco, por favor. Siéntate, Señor. Amén. Te traigo buena noticia. Eres bendecido. No, pero tranquilo. Buena noticia. Eres bendecido. El Señor está contigo, eres favorecido. ¿Cómo se quedó María? Una escogida. Una sierva de Dios. Una que esperaba, quizás, que el Señor vendría en esos tiempos. Y esto es lo importante a veces, que estamos en espera de grandes cosas, y el pastor lo dice, amén. Amén. ¿Es cierto o no es cierto? No ha hecho grandes cosas como usted dio este año. No acabamos de escuchar un testimonio. ¿Qué quería el diablo, quizás? Que la subieran por ahí cargados en una silla de ruedas y... ¿Qué es lo que quería? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y ya fallaste, satanás. ¿Cuánto dice amén? Gloria a Dios. Que me vayas de ahí. El Señor es contigo. Empieza diciendo eso. Oye, ve entendiendo esto. Eres favorecida. El Señor es contigo. Pero María no tenía temperamento etélico. ¿Es así? ¿Ok? Porque yo sé que usted está preparado aquí para decir... Bueno, dice, amén, amén, ¿dónde está? ¡Aleluya! ¿Dónde está? ¿Por qué lo había que hacer? El Señor es contigo. El Señor es contigo. Iglesia, el Señor es contigo. ¡Aleluya! El Señor es contigo. ¡Aleluya! Gloria, yo siento el poder de Dios. ¡Qué lindo, el Señor! Siento la presencia de Dios. Aquí está el Señor. Aquí no hay sin gente hoy, pero aquí está el Señor. ¡Aleluya! Porque el Señor es contigo. Ahora dice, bendita tú... entre las mujeres. Iglesia, bendita tú... entre otras. Familia, bendita tú... entre otras. Hermano, hermano, bendito tú... entre otros. Yo le decía a los líderes... y le ponía el ejemplo de Pedro... cuando el Señor selecciona a Pedro... y le dice a ti... específicamente a ti... y no la voy a compartir con otros... te daré las llaves del reino. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Tú, diga conmigo... ¡Yo, por favor! ¡Dígalo! 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 ¡Dígalo en el nombre del Señor! ¡Bendita tú... entre las mujeres! ¡Alabado sea Dios! ¡Qué lindo es esto! ¡Gloria al Señor! ¡Te traigo una bendición especialmente... ¡Para ti! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Pero fíjense... si no estaba preparada... que ella cuando le vio... se turbó. No entendía... porque no estaba preparada... para recibir. Y entonces... Gabriel, muy inteligente... dice... ¡Hay que trabajar primero en su mente! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! La renovación... tiene que empezar... ¡Aquí! Dice la Biblia que tenemos que renovarnos... ¿Dónde? En el entendimiento. ¡Amén! Si el entendimiento no está preparado... para recibir... nunca vamos a recibir. ¡Amén! Porque la proyección no está dada... porque el enfoque no está de acuerdo... con lo que Dios quiere hacer. Y realmente... una de mis luchas grandes de noche... fue esa. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Estoy preparado para recibir! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Yo sé que mi Dios es... ¡Amén! Yo sé que mi Dios es poderoso... ¡Amén! ¡Amén! Yo sé que mi Dios puede hacer milagros... ¡Amén! Yo sé que aunque muchos médicos han estado pasando... ya no vale la pena... ya no vale la pena... ya tienen que empezar... en desconectar... ya tienen que empezar... ¡Yo sé! ¡Aleluya! ¡Yo sé en quién he creído! ¡Amén! ¡Y que es poderoso! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ella cuando le vio... se turbó y se puso a pensar... ¡Qué saludo es este! ¡Nunca me han saludado así! ¿Se imagina usted? ¡Amén! Dice que se puso... que esa notación... ¡Aleluya! Claro, nunca te han dicho eso... porque nunca ha venido nadie del cielo... Quizás lo que tú has escuchado es lo de la gente... ¡Amén! Y la gente te va a decir lo mismo... ¡Amén! Pero estamos... estamos esperando mensajes buenos... nuevos del cielo... ¡Amén! ¡Aleluya! Un mensaje nuevo... algo que viene nuevo... ¿Cuánto estáis esperando esto? ¿Lo dijimos o no lo dijimos? ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Un mensaje del cielo... y entonces... en este mensaje... encontramos una declaración... y un conocimiento... dice... el ángel... y lo encontramos aquí en el versículo 30... María... no temas... Él viene muy contento... Él viene muy dispuesto... a entregar la noticia... quizás esperando que María... saltara a gloria a Dios... pero María... se turbó... ¡Amén! Diga conmigo... esto no es tiempo de turbarse... ¡Esto no es tiempo de turbarse! ¡Aleluya! Dios no quiere siervos turbados... Dios quiere siervos confiados... Dios quiere gente que crea... que le crea al Dios Todopoderoso... contra viento y marea... y esperanza... y contra esperanza... tenga o no tenga... no me interesa lo que estoy viendo... lo que me interesa... es lo que el Dios Todopoderoso... mi Padre Celestial... creador del cielo... y de la tierra... quien creó... lo que se ve... de lo que no se veía... es capaz de hacer... ¡Con gloria a Dios! No te turbes... porque frena la bendición... ¡Cree... que lo que Dios está diciendo... va a llegar... ¡Cree que lo que Dios está diciendo... se va a realizar! ¡Cree que Dios tiene poder... para impactar... para cambiar... ¡Aún si no crees... ¡Aún si no crees! ¡Cree que Dios tiene poder... para hacerte creer! ¡Amado sea Dios! ¡Qué lindo! ¡No pienses que soy el que estoy predicando! ¡Es el Espíritu! ¡Aquí no hay nada hoy! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el Señor! ¡Ele gloria a Dios! mire si hay un mensaje que usted tiene que creer que creer es este crean por favor crean bendito sea el Señor esa declaración entonces esa preparación no temas María hay el ángel de la María mira no temas el asunto es que has hallado gracia la gracia de Dios está contigo amén ese es el asunto más nada no pues es que yo no lo merezco y porque yo no es que hallaste gracia